Fuerte te van a abrazar, no soy como Mara y Alcari Un yacuisi lleno de agua ebeal Tengo una chocina en la playa, que te bañes con agüita de mar Rígite de cana linda y vigiles a los millones y aventura a las naciones Pero yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, que yo tengo tu love Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love El tiempo vale más que un Rolex, el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar Habla y vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma, como el que tocabas de marcar Compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro, mi señate vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, tenga Y dice... ¿Estamos bailando entonces? Ya viense a ese tremendo balazo, tremendo éxito ¡El bombón asesino! ¡El bombón asesino! ¡El bombón, bombón asesino! ¡La chica de... ¡Alma Bella! Mi cinturita que parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita ¡Ay, como dice! ¡Pita con cubita! ¡Fue tu bailo! ¡Fue tu bailo! ¡Si supiera que yo soy tan solita! ¿Por qué bailo? ¡Por qué bailo? ¡Por qué soy dinamita! ¡Me dice el bombón asesino! ¡Me dice el bombón! ¡Me dice el bombón su culero!